Bienvenidos a un nuevo video, soy Bebe Milo y hoy vamos a hacer una video de reacción pero un tanto extraña Porque es una video de reacción que me pidieron muchísimo en los comentarios y dije, pues, pues vamos a hacerla Es la video de reacción al primer video que subí en el canal Que, que, en ese momento el canal era, era de mi papi, se llamaba Soy Milo el canal Y luego se llamó Soy Milo y Bebe Milo Hasta que mi papi dijo, sabes que, pues, pues toma el canal, te lo dejo y yo me hago otro Y fue y se hizo otro, que, 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 sin duda es un canal super genial Pero no sube mucho videito porque no tiene mucho tiempo, ¿saben? Pero en mi canal yo subí videos todos los días porque tenía mucho tiempo al salir de la escuela y todo eso Y hoy tenemos 2.300.000 suscriptores, es una locura Así que imagínense que en ese momento yo no sabía que iba a ser tan grande Pero ese primer video que subimos, justo yo estaba jugando en un servidor Y estaba por jugar a Skywars y encontré al tío Walkie que me enseñó a jugar Así que ahora vamos a ver ese video y vamos a reaccionar a él Que va a ser, va a ser muy entretenido, ¿eh? Muy bien, empecemos con la video de reacción Yo todavía no he hablado muy bien, ¿saben? Hola, Walkie, soy sub Ah, sos sub, pero ¿y tu padre dónde está, bebé Milo? ¿no podés andar solo? Estaba perdido yo ahí Pero es que mi padre se fue a grabar y yo te quería grabar, yo quiero ser youtuber también Claro, yo quería ser youtuber y le dije al tío Walkie si me ayudaba Pero tu padre no te puede dejar solo, sos un bebé Me voy a caer, me caigo, me puedo caer, me caigo No, 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 tranquilo, tranquilo Es mentira, yo me estaba haciendo que me cañe ¿Qué cosa es eso? Para hacerlo asustar al tío Walkie Perfecto, entonces vamos a partir ¿Está bien? ¿Me pareció? ¿Está bien, me lo asusté? Ah, me lo asusté Ah, bebé Milo, ¿te parece si vamos a partidas de Ski Wars y te convierto en youtubero como tu padre? Podemos jugar, pero ahí hay mucha Walkie, saca, mirá, otra vez Y otro tío Walkie, miren No, pero yo soy el original, tranquilo, compañero ¿Podemos jugar juntos? Mirá, puedo volar, puedo volar Es más, te doy el poder ¿El tío Walkie era el super bebé? Claro, pongo Fly, ¿como vos? Yo también ya descubría que era un super bebé Sí, podés volar, compañero ¿Puedo volar? Sí Bueno, vamos a partidas, ¿te parece? Mirá como me miran, se piensan que soy Milo, pero no Soy el hijo del bebé Se pensaban que era mi papi Y por eso todos me miraban Pero nadie me conocía ahí No sabían que yo era bebé Milo El otro, el ingresar al juego ese Que es como un narco ese para tirar flechitas ¿Qué decía? What? Ah, amigo Vamos a 14, 14 No sabía contar todavía A la 14 Ah, es que como sos bebé no sabés leer todavía, ¿no? No, me cuesta mucho, pero... ¡Eh! ¡Oh, mira! ¡Estamos de ese lado! ¡Eh! Pequeño Milo ¡Oh! Mirá, hay un kit Antes era muy bebé y hablaba muy bebé Y ahora hablo un poquito más ¿Qué dicen ustedes? No soy... Sigo siendo un bebé, pero no tanto ¡Oh! ¡Oh! Saco las cosas y nos encontramos, dale ¡Miren esa armadura! ¡Qué armadura! Súper buena Gigante ¡Oh! Bebé Milo No tengo bloques, pero tranquilo ¡Ayúdame, Walkie! ¡Me vienen a matar allá! ¡Ayúdalo, tío! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Que puedo volar! ¿Qué? ¿Qué tramposo? Es que ya tengo un nivel tan zarpado en Skyward Que puedo volar ¿Pero por qué te puedes volar? Nunca vi a alguien tan tramposo Con el tío Walkie ¿Tenés bloques, Bebé Milo? ¿Tenés bloques? No, no tengo nada ¿Cómo que nada? No Yo no me acordaba de este video Es muy divertido ¡Oh! Cuidado, Bebé Milo, cuidado, Bebé Milo Cuidado que te está disparando A veces nos quiere matar Se la juega, Bebé Milo ¿Por qué está tan fuerte esto? Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡No! ¿A dónde fue? ¡Oh! ¡Que me caigo! ¡Builo, casi me caigo! No te caes, Bebé Milo Tranquilo Atrás vienes Yo te protejo, yo te protejo Tranquilo Escóndete Escóndete, escóndete Escóndete Seguro todos querían ¿Eso es el famoso Focus? Eh, bueno Algo así, ¿no? Todos querían matar al tío Walkie, creo Porque a mí ni me conocían Y te doy un arco para disparar A ver Aprende Practica Voy a hacer un gran Fabric Como hace mi héroe Practica con Api Ahí, practica con Api Vení, Api Hola, Api Hola, Api Apinchenavos ¿Qué tal, Api? Hola No, no te mates Es gigante, Api Hola, mirá Aquí hay una foto Apinchenavos En ese momento Creo que me dijo Tú eres un poco subs No puedo hablar contigo Y hoy casi tengo los mismos subs que él Me espalé Me espalé No hay que hablar No hay que hablar Mirá, acá hay más fans De tu padre No hay que escupir para arriba Apinchenavos Cuidado con saltar Cuidado Hola Sí, sí Hola, mirá, mirá ¿Y esto qué les pasa? ¿Qué son? Vamos a traicionarlos Sí ¿Qué traicioné? No, amigo, tranquilo Que se te escapa un espadazo A tu tío Yo no me acuerdo Que era traicionero No, no A ver, bebé, mirá Toda esta zona de juego What the fuck ¿Y acá qué podemos hacer? ¿Podemos? A ver, me enseñás a Fabridge A ver ¿Cómo lo haces? Sí, mirá, vos ponés un bloque así Ponés un bloque así Y te quedás sin bloques Me enseñaba a hacer Fabridge Hacer puentecitos rápidos ¿Cómo hago? Ahí está ¡Oh! ¡Te salió, papuero! ¡Te salió! ¡No! ¡Ay! Mira, me dispararon en la flecha Los bracitos chiquitos No está nada mal ¿Estás viendo? ¡Oh! Claro Me dispararon con una flecha Ah, se me escapó Era más bebé ¿Lo vieron? Yo te puedo disparar también, ¿eh? Ahora creció un poquito más No, no, no Lo voy a decir a mi papá ¡Ven, ven, 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 ven Vení acá Mirá que ha llevado a tu papá y te reta Vení acá, te voy a reventar ¿Por qué? Voy a llevar a tu papá y te va a reventar No, no, no Pero que no había nadie luchando ahí Me pega Ahí viene gente ¡Ahí está, ahí está! ¡Está Shrek! ¡Oh! ¡Shrek! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Es Shrek! ¡Es Shrek! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Hola, Shrek! Soy tu héroe Digo, soy tu fan No, eh... Sí, algo de eso Vení, 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 vení Uy, uy, es malo ese Shrek ¡Pero es agresivo! ¡Es agresivo el compañero! ¡Mátalo, Bebe Milo! ¡Vamos a matarlo! ¡Vuelas! ¡Voy a poner a vos para que no pase! ¡Sí! ¡Bien! ¡Dale, Walkie, dale! ¡Estío, Walkie, es un tramposo! ¡Acá, acá! ¡Ajá! ¡Qué, Walkie haciendo trampa! ¡Dale, Bebe Milo, Bebe Milo, más podés! ¡No! ¡Se cayó el Shrek! ¿Pero por qué se tiró? Porque no quería vivir más en este mundo cruel Pero esta es la primera partida que juego Con el tío Walkie ¿Y voy a ganar? ¡Es la primera partida que ganó Bebe Milo en su vida! ¿Tengo que hacer PVP? ¿Qué he ganado yo en realidad? Vamos a hacer un PVP todo pro-player, dale ¡Sí, sí! Vamos a hacer PVP ¡A ver! ¡No, le van a pelear! ¡Dale! ¡Peleamos, peleamos! ¡No, no! ¡No! ¡Pero, pero! ¿A dónde está? ¡No sabía pelear! ¡No es bueno! ¡Parece Milo! ¡Tengo mejor ahí que Milo, mirá! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¿Por qué decía eso de mi papi? ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Pero que no te puedo pegar! ¡Toma! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah, sinvecín! ¡Ah! ¡Toma! ¡Oh, hola! ¡Sí! ¡La primera victoria! ¡He ganado! ¡Mi primera victoria! ¡No lo puedo creer! ¡La partida de Skyward! ¡No lo puedo creer! ¡Le voy a decir a tu papá que te escapaste y lo mataste! ¡No! ¡Oh, sí, por pillo! ¡No! ¿Por qué? ¡No te quiero más! ¡Salí, tío! ¡Oh, eso es el peor tío que tengo en la vida! ¡No quiero saber nada más de vos! ¡Bueno, si no juego Bebe Milo! ¡No llores, Bebe Milo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, Bebe Milo! ¡Yo digo tranquilo, Bebe Milo! ¡Y soy yo! ¿Por qué me decís eso? Podemos jugar otra y te dejo ganar, ¿sí? Pero no le cuentes a papi No, me tenés que dejar ganar, compañero ¡Mirá toda la gente que había ahí! Si me vas a contar a papi y me va a retar y me va a poner el peinillo Yo no hablo mucho, así escuchan bien el video, ¿eh? Encima de acá ¿Qué le pasa, Bebe Milo? ¡Llora! ¡Vamos al mapa! ¿Viste eso? ¡Oh! ¿Viste qué? ¡Es una lava! ¡Ah, mirá! ¡Es una lava que camina! No, pero no está caminando ¿Qué decís? Bueno, está parada, está parada ¡Oh! ¡Un sacerdote! ¡Un sacerdote! ¡Eh, mirá! ¡Un sacerdote! Bueno, bueno Si te pones a sorprenderte de cualquier esquina ¡Ah! ¡Han pixelado! ¡Han 80 clones! Sí Hay 80 walkies acá también ¿Cuántos walkies hay? ¿Pero por qué me sorprendía de todo? Bueno, vamos a jugar otra Bueno, vamos a mapa Marte Es que era muy bebé Para que no sé dónde está Quiero que pongan en los comentarios Si les gustaban estos videos, eh ¿Quieren que juguemos Skywars? Un día de estos ¿Qué dicen ustedes? Pongan en los comentarios Si quieren que juguemos Skywars A ver Sí Y dejen su like Recuerden dejar su super cuyo like Sí, sí, sí Y si quieren que reaccione a otros videos míos ¡Oh! Díganme qué videos ¿Dónde estás? ¿Cuáles son los videos más épicos para ustedes? Y yo puedo reaccionar No Es que ya pasaron casi dos años de este video, eh Me van a matar, tío Tranquilo, tranquilo Ya nos vamos a juntar Yo tenía dos años Auxilio Auxilio Voy, 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 voy Tenía dos años Después cumplí tres Y ahora cumplí cuatro Me van a matar, tío Vení Y ahora voy a cumplir cinco En mayo Ya saben, ¿no? El once de mayo Tranquilo, tranquilo Es sobrino Me vienen Se tomó una poción ¿Qué hizo? Estoy acá, estoy acá Pequeño mío Bebé mío No, que lo quieren matar Tranquilo, tranquilo No pelees, no pelees No me pegués a mí No, no ¡Walking! ¡Walking! ¡Lo tiré! ¡Lo tiré al tío, Walking! ¡Walking! ¡Walking! ¡Dios! ¿Pero qué pvp? ¡Pvp! ¡Me traicionaste! ¡No! Pero no te quise ¿Pero por qué te metiste en el medio? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Niño rato! ¡Ja, ja! ¿Por qué le decían niño rato? ¿Pero qué ha hecho esta partida? ¡Walking! ¡Es una pipo! ¡Es un perro! Hay un perro por acá dando vueltas, ¿no? Sí, sí, sí ¡Oh, oh! ¿Pero es quien puso? ¡Walking! ¡No! ¡Sale de acá! ¡Sale de aquí! WTF, WTF ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Toma! ¡Bueno! ¡Madre mía! ¡Bueno! ¡Madre mía, madre mía! Así dice mi papá, ¿no? ¡Madre mía, compañero! ¿No serás el más pro de todos, bebé Milo? ¡Que te la has currado, chaval! ¡No, no, no, no! ¡Pégale, pegue Milo, pegue Milo! ¡Pégale, pegue Milo, pegue Milo! ¡Hala! ¡Madre mía, compañero! ¡Ja, ja! Debería ser amigo del viejo de Steampai, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Grabamos dos! ¿Dónde está el otro? ¿Cómo voy a ganar esta partida? ¡Yo, mío! ¡A ver! ¿Dónde está el otro? ¿Qué es esto? Pero yo soy más pro que Milo, entonces. ¡El tío Wacky antes grababa videos! Porque a mí no te la pasan muriendo siempre. ¡Ya no! Y hace puentes y se cae. Es muy manco, ¿no? Pero es mi papá, no digas eso. ¡Ten cuidado, bebé Milo! ¡Ahí está! ¡Vaya, soy un ángel guardián! ¡Hola, Wacky! ¿Volviste? ¡Te vas, te vas, te vas! ¿Has volvido? ¡Sí, renací, renací! ¡Bien! ¡Hola! Soy un bebé guardián. Digo, soy un protector del cielo. ¡Mátalo, bebé Milo! ¡Mirá, este me quiere matar! ¡Así ganas! ¡Wolv! ¡Cuidado que está lleno de pescados! ¿Qué pasó? ¿Qué troll? ¿Por qué no trollean? ¡Que Wacky deja de trollearme! ¡Cómo, cómo, cómo, cómo! ¡Cómo, cómo! ¡Vale, bebé Milo, que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Victoria! ¡Sí, Easy Pisi es mi bici playera! ¡Hola! Bueno, tampoco es tan tóxico, ¿no? ¡Ja! Es verdad, soy muy tóxico. ¡Gracias, tío! ¡Gracias, tío! Me puse re contento. Ahora me voy a hacer la tarea muy feliz porque... Y ahí terminó el video. Claro, y después de ahí me fui a hacer la tarea, me acuerdo. Son 50 dólares en mi cuenta. Decía tu papi después. Y me quería cobrar el tío Wacky. Si vos no tenés tantas visitas. ¡Tramposo! Pero bueno, pero podemos jugar otro día. ¡Mula! ¡Obviamente! Y jugaron muchos días más después. Seguramente la gente tiene que dar muchos likes, ¿no? ¡Claro! Tiene que dar muchos likes. Eh, sí, sí. Me contaron que... ¿500? ¡500 likes! Para otra... Otro próximo... Wacky con... ¿500 likes? Y tuvo 27.000 likes ese video. ¡Ja! Le había pedido 500 likes. Entonces, den muchos likes, ¿eh? Porque yo quiero volver. ¡Ja, ja! ¡Miró! ¡Oh! Quiero volver. Y tiene... Tiene un millón... Así que muchos likes. ¡Un millón 500.000 visitas! Ese video. Voy a poner así. Y lo voy a poner por aquí. Ahí está. Un millón 500.000 visitas tiene ese video. Así que imagínense. Un montonazo. Así que bueno, espero que les haya gustado esta video de reacción. Me encanta ver estos videos de tanto tiempo, ¿no? Porque fue algo como... Como que, no sé, antes hablaba distinto. Porque obviamente no sabía comentar mucho. Pero fui aprendiendo con el tiempo. Y... Y no fui traicionando como hice en ese momento. ¡Miren! ¡Ja! Así que bueno, espero que les haya gustado. Recuerden dejar su supercuyo like en los comentarios. Recuerden ponerme qué otros videos les gustaría que reaccione. Y si les gustan las reacciones de mis propios videos. Sería muy genial. Porque a mí me encanta ver mis propios videos. Así que bueno, espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video del día de mañana. ¡Adiós! Espera, espera, espera. Todavía no te vayas. Puedes hacer click en alguno de estos cuatro videos. Y vas a ver que te vas a super, super divertir. Recuerda que si haces click en alguno de esos videos. Te convertirás en un bebecito de corazón. Vamos que queda muy poco tiempo. Vamos, cliquealo, cliquealo. Te quedan tres. Tres, dos, uno... ¡Pum!